¿Qué es eso, no? Aquí viene corriendo, güey. Pues aquí los que están marcados, ¿lo tienes ahí? Un güey está en la casa rosa, eh. Y un güey se subió ahí donde estás tú, güey. Ojo, que te van a disparar desde la casa de la otra, güey, de acá, güey. Aquí está, güey. Pues remata el otro güey está en la otra casa, güey. Métete y remátalo, güey. El otro muerto, güey. Pero el otro según yo estaba ahí, güey. Ya, ya está muerto, ya está muerto. Tipo iniquilado, dice. Si escuchaste putos, putos, putos. Nos decían, güey. Aquí hay uno de tres. Sígueme, güey. Están aquí abajo, güey, güey. ¿Puede te falta uno? No, ya los maté, güey. Aquí estaban los dos. Es que estaban defuseando la bomba, pero el otro güey no sé qué hacía, güey. No, ya nada. Son bots, eh. Son bots. Hay que lootear en vergüiza, güey, porque si no nos van a seguir llegando, güey. A mí te acuerdo. Cierra la puerta, güey. Pero es que si ya la abrimos, güey, creo que se pueden meter donde sea, güey. Vente, vámonos para arriba, güey. Para el otro lado, güey. Porque no creo que sea aquí, güey. No mames, mira. Guárdatelos, güey. Guárdate uno, güey. Guárdatelos, güey. Si quieres, güey. Voy a abrir la otra puerta, güey. Párate a la otra puerta, eh. Ah, aquí hay una escalera. A ver, vamos a ver aquí. Es que no sé ni qué. Si estamos buscando un arma o así. No mames, hay un chingo de bots ahí, güey. Un chingo, eh. No mames, de atrás también. De atrás también. Atrás, 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 atrás. No, atrás, sí. Hay un bot. Ahí, ¿qué, güey? Creo que es uno de la metralleta, ¿no? Es el que está ahí. Ay, sí, güey. Ahí me voy a ver, güey. Nos están tirando un... Ya se creció. Muerto, güey. Mochila grande, selfie. ¿Y no trae la arma? Sí, aquí otro selfie, güey. Mochila de balas, güey. La voy a tirar, güey. Déjame, llevo mi... Mi pistola, güey. La que? Ah, hay un avance. Ah, estamos bien lejos a 50 metros, güey. Ni siquiera de acá arriba nos alcanza a escuchar, güey. Ahí va, güey. Veo un moto atrás, ¿eh? Y revivieron, y un carro, güey. Se bajó el de la moto y el del carro. Ahí va, güey. Como que lo está cazando, güey. Se había aventado para abajo, güey. Se bajó también el del carro, güey. ¿Qué entende ahí, güey? ¿A dónde? No las vi. Están ganas de mierda, güey. Aquí explotó, güey, algo, güey. ¿Me escuchaste? Sí, güey. Ojo al asomarte, güey. Por aquí es más fácil asomarte de aquí y asomarte así, güey. Que si te subes de frente, güey. Mira, ahí se aventó uno, güey. Está aquí, güey. Ahí va, güey. No sé qué está haciendo. Mira, güey. Allí hay uno, güey, en la torre. No importa, pero ya te marqué el de aquí. ¿Hasta el edificio alto, dices? Sí, güey. Ahí es un güey, mira. Güey, para de. Está tumbado, güey. ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquilo o no? Me disparó su compa, güey. Pendejo tú, güey. ¿Por qué te moriste, güey? ¿Dónde? No, no importa. Güey, alguien me está disparando, güey. De abajo, güey. De ahí. El compa de ese pendejo. Está aquí en la gasolinera, güey. Está en la gasolinera, güey. Nos tenemos que mover a este, güey. Homito, chinga tu madre. Chinga tu madre. Ahí está un güey en el techo. Güey, yo creo que acabo de volver a caer, güey. ¿Acabas de volver a caer? Pa' no matarte, güey. Si acabas de caer, pues no te matamos, güey. ¿Escuchas? ¿Ese rato me estabas hablando cuando te maté, güey? No importa que me hayas mentado a la madre, güey. Te perdono. Ponte chingón cuando utilice el DCS. En la gasolinera esto, güey, con el carro, güey. Ahí va el UAB. Mira, güey. Tenemos dos güey. Güey, tenemos unos güeyes aquí, güey. Nos tenemos que mover. Muévete, muévete al otro edificio. No importa, güey. No, están en el carro, güey. Aquí nos podemos quedar tantito, güey. Pero son los de este edificio, güey. Estos güeyes se van a mover, eh. Los tres güeyes estos se van a mover, güey. Sí, sí, traigo, güey. Pero son estos tres güeyes de aquí. Hay un güey en la gas. Ahí va corriendo en la gas. Está atrás de la gas, aquí. Se están peleando estos güeyes. Ya se salió, güey. Está aquí, güey. Está el güey de la gas, eh. Sí, sí, sí. Ahí está, güey. Mira. No le puedo dar apoyado, güey. Me está disparando, güey. Déjale, tiro un extract. Se movió, güey. Ojo con mi extract, güey, que no nos voy a dar. Muévete, güey. Déjame equipo otro, güey. Hay que aguantar. Ahí va corriendo un güey. Al carro, al carro, al carro. Del lado del carro. La gas creo que quedan, güey. Le estiré otro, güey. Regresate, güey. No me voy a meter a la casa, güey. Ya maté uno, güey. Ya maté uno, güey. Sí, güey. Pero no sé. El ped es que no sé si nos alcanzamos a subir. Lo voy a tratar de matar mejor, güey. Tranqui, tranqui. Lo veo. Vine por acá, güey. Eh, está acá, güey. Necesitamos movernos, güey. Está en esa casa, eh. Ahí está, en la cochera, güey. Está aquí, güey. ¿Tú se lo tiraste? No, no, no. A ver si no se mete a la casa, güey. ¿Lo ves? Aquí se metió, güey. Creo que a la casa. ¿A cuál? ¿A esa? ¿Dónde está la marca? Se subió, se subió. ¿Dónde está la marca o cuál? No, no, no. Aquí arriba de nosotros. Ah, ok. No hay pedo, güey. Está arriba de su auto. Se tiene que mover, güey. Pero nosotros también, güey. Somos. Está arriba. No te suelgas, güey. Está en el segundo. ¡Ah, qué está! Ahí está, güey. Sí, veo acá la minigón, güey. No, es hasta la minigón. ¡Pela madre! No, ese, la 1JV, nos dio todo, güey. Mira a mis king, güey. Del arma. Se les traen objetivos.